Y ahora quisiera tocar la canción La respuesta está en el viento de Vianney Valdez Y ahora quisiera saber Si cuántos mares hay que navegar Para una playa llena Por cuánto tiempo el espacio cruzar Y si tierra primeriza Nuestra palabra rasma el sabor Que el viento se espirá Cuántos oídos debemos tener Para oír a la gente llorar Que las manos tenemos que ser Para el sufrimiento entender Que cantaste al cielo y al fin Poderlo guiar Nuestra palabra rasma el viento de Vianney Valdez 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 En el viento muere en mi vida